Hoy vamos a crear una cadena y vamos a jugar con sus físicas. Vamos a verlo. Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal DMV. Hoy vamos a hacer un tutorial muy sencillo, como siempre, donde vamos a hacer una cadena, vamos a modelar la cadena y además vamos a jugar con la física, si no, no tendría mucha gracia. Será un tutorial muy, no sé si rapidito, pero con muchas cositas interesantes sobre el tema de las físicas y cómo funcionan dentro de Blender. Os invito, como siempre, a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Además os dejo por aquí el código QR por si queréis hacer alguna donación al canal. Vais a ver que este tutorial no tiene mucha complicación, al principio parecerá un poco lioso, pero entendiendo el concepto y cómo Blender nos quiere entender a nosotros será muy sencillito. Bien, estamos en Blender 3.0 y vamos a empezar. Le damos a la tecla A para seleccionar todo, aquí está, y borramos. Ahora vamos a darle a Shift A y vamos a sacar un cubo. Es broma, es broma. Vamos a sacar un torus, perdón, Shift A, torus, que es el anillo de Sonic. Y vamos a hacer lo siguiente. Si, por ejemplo, el anillo os aparece, como yo digo muchas veces, por aquí en medio, le dais a Alt G de gato y directamente os aparece en el centro. Vale, le damos a la tecla 7 del tabulador, perdón, del teclado numérico, le damos a la tecla 7 y así lo vemos desde arriba. Bien, vamos ahora a crear nuestro primer eslabón. Para ello, tenemos que venirnos a la opción de Edit Mode, ¿vale? Y aquí tiene activado la opción de seleccionar las caras con este botoncito de aquí. De esta forma, cuando hagamos así, podemos seleccionar caras. ¿Qué sucede? Si yo hago esto, solamente me va a pillar las caras de arriba, ¿veis? No me pilla todas las caras. Para ello, le vamos a dar a esta opción de aquí, que nos pone transparente nuestro anillo y ahora sí, selecciono, ¿veis? Y me va a pillar todas las caras, también las de atrás. Bueno, pues hecho esto, seleccionada la mitad superior, por ejemplo, vamos a subirlo. Yo lo voy a hacer hasta aquí. Aquí más o menos. Y ya tengo hecho mi primer eslabón de la cadena. Lo voy a poner a esta opción para que se vea así. Para que no se vean estas caras tan bruscas y tan toscas y no tener que añadir más polígonos de la cuenta, le damos a Object y a Shade Smooth y de esta forma tenemos suavizado ya nuestro eslabón. Le damos a esta opción de aquí para ver este previsualizado y vamos a añadirle ahora un material. Para ello, nos venimos a la opción de aquí de botón de materiales, le damos a Nuevo Material y donde dice Metallic, activamos el Metallic a tope. Y donde dice Ruggedness, que es la rugosidad del metal, pues le vamos a poner aquí. Y no aquí porque parece que ha salido la fragua hace dos minutos, pero así más o menos. Para que quede nuestro eslabón listo. Bueno, esta es la primera parte. Ahora lo que vamos a hacer a continuación sería duplicar el eslabón. Hacer la cadena, digamos, ¿no? Pues para ello seleccionamos el eslabón, le damos aquí a esta opción de modificadores, añadir nuevo modificador y nos vamos a Array. Array lo que hace es duplicar los objetos que hayamos seleccionado, que le hayamos activado el Array. ¿Qué es lo que me está haciendo ahora? Pues me está duplicando dos objetos, es decir, uno y dos, aquí me pone dos, hacia el eje X. ¿Veis aquí arriba? El eje X va hacia allá, pues hacia el eje X. Y me está poniendo que me mueve un factor de uno. El factor uno es el tamaño del objeto. Eso significa aquí uno. Yo aquí quiero un factor de movimiento cero en el eje X, pero me quiero mover en el eje Y. ¿Veis? Que es este eje. Pues vamos al eje Y y le voy a poner por lo pronto uno para que veáis lo que sucede. Pues me crea un eslabón que está a la distancia de un objeto. Yo lo quiero más pegado, así que le voy a dar unos toquecitos para adentro. Esto está demasiado pegado todavía y esto está un poquito demasiado metido para adentro. Lo voy a poner a 0,75, así más o menos. Vale, y ahora pues vamos a ver qué de largo queremos la cadena. Pues le vamos a ir añadiendo, perdón, le he dado aquí un clic a esto. Vale, le vamos a ir añadiendo eslabones. Así está bien. Yo creo que esta cadena está así bastante bien. Bueno, pues ¿qué sucede ahora? Lo que sucede es que yo tengo activado ahora mismo el Array. Esto quiere decir que Blender me está modificando todo el tiempo este objeto. Para que este objeto realmente exista de verdad, porque si le doy aquí a editar, no existe. Solamente existe el primero. Si os fijáis, ¿veis? Solo puedo modificar el primero. Los demás son copias simuladas con el Array. Pues para que deje de ser una simulación dentro del propio Blender, le damos aquí a esta flechita y le damos a aplicar. Perdón, con la opción de Object Mode. A esta flechita y aplicar. De esta forma ahora tenemos un objeto pegado. Ahora mismo, para que os entendáis, en la vida real estaría todo esto soldado. No es una cadena. No puedo girar ningún eslabón porque todo es una pieza. Para desoldarlo, por llamarlo de alguna forma, con la cadena seleccionada, vamos aquí a Object Mode, Edit Mode. Un momentito, tengo aquí una llamada. Le damos a la tecla A para seleccionar todo. Y ahora vamos a hacer que se deseleccionen, para que se desuelden, por llamar de alguna forma, los eslabones. Para eso, con todo seleccionado con la tecla A, le damos a la tecla P de Película y le damos aquí a By Loose Part. Ahí está. Cuando nos venimos ahora a Object Mode, ya tenemos los eslabones deseleccionados. ¿Veis? Ahí estáis viendo. Están todos deseleccionados. Ahora vamos a hacer el giro de cada uno. Para ello, seleccionamos uno sí y uno no. ¿Veis? Uno sí y uno no. Esos eslabones. Y lo vamos a girar en el eje Y. Aquí estáis viendo. Pues para ello, R, derrotar, Y, para seleccionar el Y, y 90 grados. Y ya tenemos aquí un poco más hecha la cadena. Vale, continuamos. Vale, ya tenemos la cadena, digamos, la forma de la cadena correcta. Le voy a hacer lo siguiente. Ahora voy a seleccionar toda la cadena y la voy a rotar en el eje X. R, X, 90 grados. Para ponerla así en vertical. ¿Bien? Ok. Bueno, pues, ¿qué sucede si yo le doy el play? Pues nada, porque no tenemos activada ninguna física. No le hemos dicho a Blender cómo quiere que actúen estos eslabones entre sí ni nada de nada de nada. Pues para ello, vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos un eslabón y vamos a ver qué está pasando. ¿Dónde está el centro de gravedad de este eslabón? Pues está aquí debajo. El centro de gravedad está aquí debajo. Y el de este está aquí debajo. Este punto es hiperimportante. Si vemos que el centro de gravedad no está como en el primero, que está aquí medio en el centro. En el primero tampoco está bien, pero bueno, está todo mal. Así que para ello, seleccionamos todos los eslabones importantes de punto. Le damos a Object, Set Origin y Origin to Geometry. Ahora vemos un puntito en cada uno de ellos. Si lo selecciono todos, veis un puntito en cada uno de ellos, que quiere decir que ese es el centro de gravedad de ese objeto. Si no es así, ya os digo que está mal la historia. Aún así, todavía no tenemos añadidas las físicas de nuestra pieza. Para ello, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar la primera y lo voy a hacer en la primera. Y después lo voy a hacer en las siguientes. Hay una forma de hacerlo, automatizarlo en las siguientes, pero he visto que no me funciona. No sé si es por esta versión de Blender o porque ha cambiado algo, no lo entiendo, porque está ahí la opción de cambiarlo, pero no me funciona. Supongo que en las siguientes cambiará. Así que lo voy a hacer un poco diferente a lo normal, pero básicamente igual de rápido. Selecciono el primero, el primer eslabón, que es el que no se moverá, el eslabón fijo. Y me vengo aquí a esta opción, como yo digo, de un planeta con un satélite girando. Otros verán otra cosa. Y aquí le doy a Rigibody, lo activo. Y donde dice Rigibody, pues en tipo, le voy a dar a un tipo pasivo, que es un Rigibody que no se mueve. Y donde dice Collision Shape, a esto es importante, le tenemos que decir Mesh. ¿Por qué? Ahora lo voy a saber mejor. Lo que está haciendo Blender, con esta línea naranja, es decirnos qué forma tiene el objeto y cómo va a funcionar la física del objeto, dependiendo de la forma. Si yo, por ejemplo, para que lo entendáis mejor, pongo un cubo, pues quiere decir que va a trabajar las físicas de esta forma. Si yo pongo, por ejemplo, una esfera, pues de esta. Esto es por si, por ejemplo, no queréis que tenga unas físicas precisas, algo, algún objeto, por ejemplo, una piedra, ¿no? Y os vale con que tenga una física esférica, pues lo hacéis de esta forma. Para la hora de renderizar y hacer el bake de la animación, donde trabaja la CPU, no se vuelva loca y trabaje más tiempo de la cuenta y os cueste más trabajo hacer las físicas. En este caso, obligatoriamente, tenemos que darle a Mesh porque tenemos que utilizar la forma correcta, muy correcta, del objeto. Pues de esta forma ya tenemos el objeto pasivo y al darle al play lo que sucede es que se queda fijo, igual, no se mueve, y los demás, como no tienen ninguna física, pues igualmente están quietos. Ahora, esta es la parte que yo decía que se puede hacer de otra forma, pero en esta la vamos a tener que hacer de esta forma, de la forma que vais a ver a continuación. Le vamos a dar a Control-J para, perdón, a ver, aquí, seleccionamos todo y uno de ellos, le damos a Control-J para poder convertirlo todo de nuevo en una pieza. Ahora, a esta pieza le vamos a dar a Rigipody, activo, el peso le voy a poner a 0,05, ese será el peso de cada eslabón, dinámico, para que la física se mueva, se muevan, y en colisión le voy a poner a Mesh para que tenga forma, la forma de la física que queremos. A continuación, ya tenemos ya esta pieza, pero si le damos a Apply, veremos que es solamente una pieza, ¿veis? Está todo soldado, esto está en soldado menos el primero, así que no es lo que queremos. De nuevo le damos al tabulador, seleccionamos todo con la tecla A, le damos a la tecla P, By Loose Part, y lo vuelve a separar. Y ahora, de nuevo, le damos a Object Mode, con todo seleccionado, le damos a Object, Set Origin, y Origin to Geometry. Ahora sí, de esta forma, ya tenemos nuestra cadena funcionando. Para que veáis si funciona o no funciona, podemos seleccionar el primero, le damos aquí esta opción para moverlo, y le damos a, recordad que era pasivo, pasivo quiere decir que no se iba a mover el objeto, pero hay una opción que es Animated. Si activamos esta opción, quiere decir que va a funcionar dependiendo no de las físicas, sino de la animación que le digamos. Por ejemplo, yo lo voy a poner aquí, en este primer punto, le activamos esto para que nos genere la animación, los keyframes, aquí en la animación, en la línea de tiempo, perdón, y vamos a pinchar para que aparezca aquí este keyframe, que se lo puede dar también la tecla I, y ahora, a partir de aquí, le voy a decir que, por ejemplo, en el frame 40, se me venga a este punto, en el frame 90, a este otro, y en el frame 20, aquí, por ejemplo, de nuevo, ¿no? Ahora darle yo al play, fijaos lo que sucede, ahí está haciendo un quilombo ahí la cadena, pero bueno, esa es la idea, y se ha partido un eslabón. Esto sucede, lo de que se parta un eslabón y tal, o que se pierda un objeto y se rompa, o que lo atraviese otro, esto se puede cambiar de la siguiente forma, que vamos a ver a continuación. Lo primero que vamos a hacer es ver, que estamos viendo que va como en cámara lenta, como si fuera un objeto gigante, ¿vale? Para hacer esto más rápido, que es que tengo una animación más rápida, pues nos abrimos a esta opción de aquí, a esto que, donde dice propiedad de escena, aquí está, y le damos a donde dice, Rigibody World, lo abrimos, y donde dice velocidad, en vez de ponerle uno, le ponemos cinco, y ahora le darle al play, pues, se explota todo. ¿Por qué explota todo? Pues es lo que vamos a ver, también en el siguiente punto, y es los pasos, los subspasos por paso, por frame, perdón. Entonces, pues aquí, donde dice 10, vamos a añadirle 50, y vamos a probar a ver si ahora funciona mejor. Ahí está. Esto quiere decir, y ahora seguramente no se va a romper la cadena, de hecho, voy a volver a la configuración anterior, le voy a poner a uno, donde se partió la cadena, y le voy a poner aquí a 10, a ver si de nuevo se parte, para ver lo que sucede, por probar, a ver si ocurre lo mismo de antes, y se vuelve a partir la cadena, el eslabón. Fijaos, ahora no se ha partido, pero, bueno, ahí está, se parte ahí. Vale, vamos a probar ahora, si subiendo en este punto, se parte o no se parte. Este punto, lo que hace es que, por frame, hace 10 comprobaciones. Es decir, por frame, dice, esta física tiene que estar, este objeto tiene que estar aquí, 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 aquí. si le añadimos 50, quiere decir, que va a hacer más, más comprobaciones de las físicas por frame, de esta forma va a ser más precisa, la física, pero también más compleja, y más tiempo va a tardar, va a ser un poquito más lenta, ahora mismo está haciendo lo que es la física, vamos a ver si ahora se rompe o no se rompe, a ver si funciona, posiblemente sea un error diferente y se siga rompiendo. A ver. Correcto, no se ha roto, no se ha roto. Ahora vamos a ver el tiempo real, ahora cuando termine ahora esto, este es el tiempo real de las físicas. Vale. ¿Qué queremos añadir las físicas más rápidas? Pues le damos aquí a 5, le voy a quitar esto para que me vaya más rápido, aunque coja algunos fallitos, es que claro, el fallito era bien gordo, le voy a poner el 30, aquí, ahí está, 30 pasos, y ahora vemos que la velocidad de las físicas es más rápida, a lo mejor es un poco más real, digamos que es más real a lo que estamos acostumbrados en la vida real. De esta forma ya podemos hacer lo que yo hice en el vídeo de muestra, tenéis que tener en cuenta una cosa también a la hora de hacer las físicas, por ejemplo, yo le he dado el play para que me cargue las físicas, voy a modificar algo, por ejemplo, voy a hacer que también vaya hacia arriba, aquí, y ahora, yo lo que hice, lo que hago para que me vea la física, le doy el play, y me carga las físicas, una forma de hacerlo, es darle aquí, y donde dice bake, y activamos las físicas, está puesto que acaben las físicas en el frame 250, si queremos que tengamos las físicas de 500 frames, pues habría que activar aquí, y poner 500 frames, en este caso no hace falta, y ahora yo le doy al bake, y veremos la línea de abajo cómo va moviendo las físicas, dependiendo de si tenéis 30, pues irá más lento, si tenéis 50, mucho más lento, si tenéis 100, muchísimo más lento, si tenéis 10, pues irá volando, y ahora al darle al play, pues ya tenemos las físicas bakeada, veis, ya está todo bakeado, ¿qué sucede ahora, si yo, una vez bakeada las físicas, muevo ahora, y digo, no, yo no quiero que me suba, yo quiero que me baje el eslabón, pues lo que sucede, es que, esto, que las físicas van a seguir igual, y el eslabón, fijaos que se pierde, y hace una animación paralela, que no tiene nada que ver las físicas, ¿cómo lo soluciono? pues simplemente, le doy aquí a, delete bake, y de nuevo bakear, y ahora, a ver, delete al bake, y ahora sí, bakear, no sé si me lo ha hecho, no me lo ha hecho bien, a ver, le voy a poner 20, que de 30 me parece mucho, también, delete bake, al bake, y ahora, vale, muchas veces, cuando no se hace el bake, haciendo lo que he hecho yo, cambiar esto, cambiar cualquier opción, ya suele hacerlo, no sé, creo que es un bug de blender, que ya viene pasando, de hace bastante tiempo, yo le he puesto 20 también, para que vaya más rápido, pero bueno, ahí está, y ahora sí, ahora va la bajada, y tal, y se rompe, porque bueno, tenemos puesto 20, bueno, pues, esta es la historia, os dejo aquí, para que veáis el vídeo, que yo hice, de ejemplo, para que veáis, como ha quedado, yo le he puesto, como una bola, y tal, para hacer eso, de la bola, a ver, para que lo entendáis, voy a quitar todo, voy a seleccionar, el primero, para que no se anime, y para hacerlo de la bola, ahora mismo, si le doy al play, pues ahí está, me va a hacer el bake entero, le voy a dar, delete al bake, vale, ahora sí, ahora sí, me había pillado una perla, no sé por qué, ya os digo, de vez en cuando, cuando le das al delete bake, y tal, no sé por qué, me pille la perlaza, aquí del 15, y bueno, no pasa nada, vale, lo que he hecho yo de la bola, para que la bola, para que la bola interactúe, yo voy a hacerlo rápido, voy a sacar aquí, una esfera, la voy a poner más grande, con la tecla S, voy a poner aquí, para que lo veáis mejor, a ver, aquí, ahí está, ahí bien grandota, yo lo que hice, le di aquí ese de smooth, y creo que también le puse, un color negro, aunque esto no es necesario, pero bueno, este color negro, y le puse el runes, aquí al tope, vale, al mínimo, perdón, vale, ahora, la esfera, le voy a poner un poquito más pequeña, la esfera lo que hace, es que se viene de aquí, hasta aquí, ¿no? ahí está, vale, si hacemos el play, pues vemos que, bueno, lo he puesto muy rápido, le voy a poner aquí, que tarda 80 frames en moverse, veremos que la atraviesa, para hacer que no la atraviese, pues lo mismo, seleccionamos la esfera, le damos aquí, las opciones de física, Regibody, y donde dice activo, le damos a pasivo, y aquí, animated, y ahora aquí, sí que podemos utilizar en colisión, en shape, en vez de utilizar mesh, que va a utilizar toda la malla entera, y de polígonos, pues le damos a esfera, y ahora veremos que interactúa, ¿veis? interactúa con nuestro objeto, fijaos, ahí como está interactuando con el objeto, y listo, es más o menos lo que yo hice en el vídeo, yo lo he movido un lado hacia otro y tal, y bueno, eso fue la historia, espero que os haya gustado el tutorial de hoy, ha sido un tutorial facilito, bueno, más complejo de lo que estamos acostumbrados, las físicas, lo que tiene es que hay que respetar muchos puntos, tened en cuenta siempre el centro de gravedad del objeto, que esté siempre el centro de gravedad cada eslabón en su sitio, tened en cuenta también el peso, no ponerle mucho peso a cada eslabón, básicamente también tener en cuenta qué eslabón es el que se va a quedar fijo, para que esté en pasivo, y los demás estén en activo, y básicamente un poco es eso, es tener en cuenta muchos puntitos, yo os invito a que lo hagáis varias veces, a que probéis un poco las físicas varias veces, no tiene mucha complicación, pero lo bueno es que tiene luego uno acabado, pues espectacular, porque parece básicamente una física totalmente real de la vida real, os invito como siempre a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo, para que sigamos aprendiendo juntos, además os dejo por aquí el código QR, por si os ha gustado este tutorial, pues para que hagáis una, le deis una propinilla por ahí, os invito también a que le deis me gusta y todo este tema, y como siempre os digo, al final de un vídeo, pues si habéis aguantado hasta aquí, este tochaco de no sé cuántos minutos ya, casi 20 minutos, pues si habéis aguantado aquí, hasta el final puedes poner un icono en los comentarios, cuando me dejéis un comentario, un icono de una cadena, o de una bolita, o de una cadena o de una bola, es que no sé si habrá de cadenas, supongo que sí habrá de cadenas, pues si no hay cadena, pues una esfera, una bolita, o un punto, un punto negro me vale, nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo, hasta la próxima, chao.